La siguiente melodía para que lo bailen es El que se pone guapo Cheve, cheve Cena, whisky, tequila No pasa nada Porque Roberto Porque Roberto paga Se llama Roberto Roberto Ruiz Báilale Roberto ¡Ey! 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 ¡Pero qué ritmo! ¡Qué ritmo! Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de nix Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz ¡Ey! 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 ¡Ey Cuando llega a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Pero no entiendes, no te cases ya Cuando llega a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz ¡Báilale Roberto! ¡Eso! ¡Pero qué ritmo! ¡Ponicizo! ¡Pero qué ritmo! ¡Pero qué ritmo!